Es fácil de conseguir a la luz de las expresiones o declaraciones o deposiciones de algunos congresistas de la oposición que va a pasar con camisea realmente y si existe preocupación o en todo caso ya una confirmación de que tienen o no los votos suficientes para la confianza, el gabinete presidido, digo, por la señora Mirta Vásquez. Ministro Franque, ¿cómo está usted? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes Jaime, encantado de estar contigo nuevamente, un gusto. Un gusto también. Creo que la preocupación de la gente podría tranquilizarse o no. Bueno, en primer término, pudiendo con usted o junto a usted desarrollar algunos puntos que nos han llamado la atención del pedido de facultades legislativas en materia tributaria, que como lo decíamos en la presentación, no tiene toda la aceptación del bloque opositor que tendrá que ser fundamental para que ustedes puedan tener estas facultades. ¿Confían que se le va a otorgar estas facultades? ¿Cree que pueden existir puntos medios en este pedido de facultades, poder discutirlos, si acaso, para llegar a acuerdos y que ustedes puedan obtener más recaudación, que finalmente de eso es lo que se trata? Mira, yo creo que en primer lugar aquí tenemos un gran objetivo nacional. Necesitamos cerrar las enormes brechas sociales, las enormes desigualdades que hay en temas esenciales como educación, salud, agua potable, y hacerlo eso de una manera responsable fiscalmente requiere obtener mayores ingresos. Y el Perú tiene una enorme evasión tributaria, tiene una presión fiscal mucho más baja que el promedio de América Latina, la mitad de la OCDE. Yo creo que aquí hay un objetivo nacional en el cual yo sí confío en que puede haber una concertación de muy diversas fuerzas políticas, gremios, posiciones nacionales, porque el Perú lo requiere. Y para eso hay que dialogar. Y el diálogo exige sostener, explicar lo que uno cree y también escuchar. Y estar dispuesto desde luego a concertar. Una concertación implica desde luego un esfuerzo de encontrar puntos de consenso. Permítame justamente comenzar a desarrollar algunos puntos que no sé si tengan consenso. Pero tiene que ver, por ejemplo, con el cobro del IGB a las plataformas streaming, que ya empieza a generar cierto ruido y que la gente puede estar preocupada de que ese 18% que se plantea cobrar se traslade finalmente a los consumidores. ¿Qué le tendría que decir a ellos precisamente, a la gente? Mira, en primer lugar te diría que esa obligación tributaria ya existe desde hace muchos años. El IGB se aplica a los servicios. La ley establece que deben pagar. No estamos estableciendo ningún aumento en el IGB, ni incluyendo a ningún nuevo sector en el IGB. El problema que hay en ese sector es la forma de cobranza. Porque la migrablemente, como se trata de servicios que vienen del exterior, no hay una forma de cobrar. La experiencia de América Latina, ya hay varios países que han comenzado a cobrar estos nuevos servicios, que son los que vienen con la modernidad. Y en varios casos se ha encontrado que esto no ha implicado necesariamente un aumento de los precios. Entonces, nosotros estamos empeñados en buscar la mejor forma de realizar este cobro de impuestos, porque en realidad estamos obligados. Lo que no hemos podido hacer hasta ahora es cómo, ¿no? Sí, claro. Y eso es lo que se va a hacer ahora. Lo que yo le trasladaba era una preocupación, ¿no?, que es válida, respecto a que estos servicios finalmente van a costar más y que la gente va a decir, voy a tener yo que pagar más, ¿no? Como te digo, ya hay una media docena de países de América Latina que están estableciendo este tipo de impuestos, Chile, Colombia, Argentina, y en varios casos se ha encontrado que esto no ha implicado un aumento de precios. Otra preocupación es si se pagará más impuestos por alquileres. Mira, el tema del impuesto a la renta en el Perú es el siguiente, ¿no? Tenemos un impuesto a la renta en la mayor parte del mundo. El impuesto a la renta funciona así. Se acumulan todos los ingresos de la persona, ¿no? Y entonces cuando la persona pasa a ganar un total mayor, eso implica un mayor pago del impuesto a la renta. Es lo que se llama una tasa progresiva. En el Perú, a diferencia de otros países como Chile, Colombia, la mayor parte del país del mundo, tenemos un sistema dual. Si tú ganas ingresos por tu trabajo, pagas hasta 30% de impuesto a la renta. Si tienes ingresos de lo que se llama primera o segunda categoría, que es porque ganaste la bolsa de valores o porque tienes una serie de propiedades alquiladas, solo pagas 5%. Esa distinción es una distinción bastante injusta, diría yo, ¿no? ¿Por qué si yo gano dinero con mi trabajo, tengo que pagar hasta 30% de impuesto? Y si yo lo gano, porque eso ya viene en la bolsa de valores, solo pago 5%. La brecha es grande, por eso nosotros queremos reducir la brecha de una manera limitada, ¿no? Avanzar en reservar esa diferencia, que son las recomendaciones internacionales que hay en materia tributaria. Pero fíjate, Jaime, yo lo que quería decirte es que en realidad me parece que las dos medidas esenciales que tenemos en esta reforma tributaria son, por un lado, el impuesto a la minería, ¿no? Que hay un impuesto especial que debe aplicarse a los que tienen grandes márgenes de ganancia. Ahorita el cobre está en un precio muy alto. Entonces, ahí creo que tenemos una posibilidad de recaudación importante, manteniendo la competitividad del sector minero. Y por eso es que tenemos una misión del FMI ayudándonos a ver la mejor forma de hacerlo en la comparación mundial, porque el FMI tiene la ventaja de tener los datos de todos los países del mundo. Y creo que la otra gran medida, muy esencial, es el tema de simplificación tributaria para las pequeñas empresas. Yo creo que terminar con este sistema, que tenemos cuatro regímenes distintos, que implican distintas contabilidades y métodos, incluyendo para pasar a un sistema simplificado en la cual la SUNAT, que registra todas las facturas electrónicas, te pueda prehacer tu declaración y mandarte como un recibo a tu casa de lo que te toca pagar. Yo creo que eso, junto a algunas medidas para ya fiscalizar a los más totalmente evasores, a los que están totalmente fuera, a los que dan facturas falsas, yo creo que eso puede ayudarnos bastante en la formalización y en la evasión, que es un gran reto nacional. ¿Cuánto se estima o se proyecta obtener como recaudación en cada medida que se está incluyendo en este paquete? ¿Hay un estimado? Sí, hay un estimado medida por medida, pero claro, los estimados todavía son gruesos, porque esta es una eleganción de facultades, hay que precisar todavía la medida definitiva, depende también mucho de cómo se comporta la economía. Nuestro estimado grueso es que podríamos obtener, digamos, hacia el otro año, tal vez un 1.5% más del PBI, tal vez unos 12.000 millones de soles más de ingresos tributarios, y aquí lo esencial es que nosotros nos estamos comprometiendo, en la propuesta que hemos presentado, a dar una explicación a la ciudadanía, el Congreso de la República, de exactamente cuánto se recaudó adicionalmente, y cómo se gastó eso en mejorar el acceso a la educación, a la salud, a la conectividad, al agua potable. Porque creo que lo más importante aquí que la ciudadanía quiere saber es, bueno, cómo eso mejoró, ¿no?, qué logros se obtuvieron en la salud, en la educación, que son los grandes temas que necesitamos atender ahora. Claro, pero usted, digamos, que antes de ser ministro ha hecho un seguimiento por su expertiz, por su rol en la sociedad, de anteriores pedidos de facultades, ¿no? ¿Han sido efectivas las delegaciones de facultades tributarias? Y claro, ¿por qué esta delegación de facultades sería distinta? ¿Y si se ha rendido cuenta de ello alguna vez? Bueno, ha habido distintos pedidos de delegación de facultades y de cambios tributarios. Creo que prácticamente todos los últimos cuatro o cinco gobiernos han tenido delegación de facultades tributarias delegadas por el Congreso, que por cierto, luego el Congreso puede revisar y fiscalizar. Esto en ningún caso es un cheque en blanco. Siempre se establece que luego la medida tiene que ser remitida al Congreso, a la Comisión de Constitución, que si no le gusta, la puede derogar o modificar. Porque la facultad final siempre recae en el Congreso de la República. Ahora, aquí hay un tema de orientaciones de política económica. En algún momento, por ejemplo, se han ido añadiendo estos regímenes tributarios a la pequeña empresa, que finalmente creo que el balance que ha hecho la mayor parte de economistas es que ya tantos regímenes no ha dado resultado. Y en otras oportunidades, bueno, se han dado también como facilidades especiales a algunos sectores. Entonces, nosotros sí estamos considerando una parte de facilidades tributarias, sobre todo a algunos sectores que recién están empezando y que nos parece que tienen mucha potencialidad, como la agricultura y el sector forestal. Son dos sectores económicos que son muy descentralizados, pueden generar mucho empleo y están, digamos, están germinando, están naciendo, ¿no? Está la plantita chiquititita, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que darle un poco más de sol, un poquito más de agüita, un poquito más de abono, porque yo creo que pueden crecer, hacer muy importantes para el desarrollo económico nacional. Quizá este pedido de facultades está enmarcado en un contexto particular, ¿no? En el que, por ejemplo, se hace hincapié, se critica, lo ha hecho esta mañana la presidenta del Congreso, María de Carmen Alba, respecto a mensajes contradictorios del presidente Pedro Castillo respecto a camisea, ¿no? Y que, según la presidenta del Congreso, no ayudan a la reactivación económica. Y si de algún modo este paquete busca esa reactivación, ya usted o el gobierno tendría el pulgar hacia abajo de la presidenta del Congreso. Mira, uno que insiste en que yo creo que la concertación aquí que se puede lograr es muy amplia, y yo tengo confianza en que vamos a poder lograr tener un buen diálogo con los distintos sectores políticos, porque, como te digo, me parece que hay una concertación nacional, una conciencia nacional de necesidad ciudadana. Con la presión tributaria que tenemos que el 15% del Producto Bruto Interno, todos los organismos internacionales, cualquier economista, te dice que eso es demasiado bajo para sustentar un Estado que pueda darle los servicios básicos a los ciudadanos. Y si no tenemos una ciudadanía con educación, con salud, no vamos a poder progresar. Ahora, cuando uno ve los datos, los datos muestran que la inversión privada sigue avanzando, la economía sigue avanzando. Mira, el dato de crecimiento de agosto. Subió el dólar de nuevo. Eso. Y bajó hoy nuevamente, digamos. ¿Y por qué subió? Estas cosas tienen sus alzas y su baja, digamos. ¿Por qué cree que subió? Mira, yo creo que hay declaraciones que pueden a veces ser interpretadas de distinta manera y también hay movimientos financieros internacionales, ¿no? O expresadas de distinta manera, efectivamente, ¿no? Pero ahí yo creo que lo que declaró el presidente de la República respecto al respeto de la libre empresa y el entendimiento, claro, de que lo que buscamos es la masificación del gas, y que esa es la orientación de nuestra política al respecto, respetando, digamos, las asociaciones públicos privadas, los contratos existentes, siempre se pueden mejorar, digamos, ¿no? Pero que la orientación principal es llevar gas a todos los hogares peruanos. ¿Le pidió usted al presidente que aclare o que rectifique su declaración sobre camiseta en Cajamarca? ¿Y qué hizo por Twitter? Mira, él sacó un tuit y me parece que la aclaración fue bastante clara para mí. Yo reforcé adicionalmente, porque me parece que a veces los mensajes del gobierno vale la pena que los ministros del sector estemos reforzando el mensaje, pero a mí me parece que su mensaje de respeto a la libre empresa que dio en ese tuit fue sumamente nítido, ¿no? Y va en la línea de lo que ya le declaró anteriormente en el viaje internacional, de lo que ha declarado la primera ministra. Entonces, nosotros aquí, por ejemplo, en el Ministerio de Economía y Finanzas, nos reunimos regularmente con distintos sectores inversionistas y vemos que se mantiene un ánimo positivo. Yo creo que la vacunación nos ha ayudado bastante. Fíjate que hoy tenemos una buena noticia, que me he enterado hace poco, para el turismo en el Perú. Bueno, hemos salido de la lista roja de Inglaterra. Hasta ayer, si un turista de Inglaterra quería venir al Perú, tenía, al regresar a su país, que cuarentenarse 15 días en un hotel, cerrar en un cuarto, pagando él su plata para pagar el cuarto. Era una barrera, no imposible, pero dificilísima, ¿no? Hoy Inglaterra nos ha sacado de la lista roja. Ya un turista inglés, digamos, del Reino Unido, para ser más preciso, puede venir al Perú, regresar a su país solamente con una prueba molecular y estar en su... de esa manera vamos atrayendo el turismo. Yo veo el turismo aquí en el centro que está lento, pero yo lo veo aquí caminando a palacios que comienzan a moverse las tiendas, que comienzo a ver los grupos de turistas circulando. Yo ahí... y yo lo veo, pero los indicadores económicos lo muestran, ¿no? Claro. La producción de electricidad, la venta de cemento. Sí, el presidente para usted respeta realmente el derecho de propiedad porque no es solamente o no es si acaso únicamente el derecho a la libre empresa, sino también el derecho a la propiedad. ¿El presidente y el gobierno respetan el derecho a la propiedad? Definitivamente. El presidente lo ha dicho reiteradamente y el Ministerio de Comunidad y Finanzas lo ha dicho reiteradamente. Incluso, para ir más allá de eso, si quieres, ¿no? Ahora estamos hablando de reforma tributaria y me preguntaran, bueno, ¿y los convenios de estabilidad tributaria? Bueno, el que tiene un convenio firmado por el Estado peruano, tiene un convenio firmado por el Estado peruano. Podemos tratar de mejorarlo, de ver que haya mejores condiciones, pero los contratos se respetan, ¿no? O sea, el derecho a la propiedad privada se respeta. Absolutamente, por supuesto. Entonces, cuando el presidente dijo estatizar, se equivocó. Bueno, él luego sacó este tweet ratificando su respeto a la libre empresa. O rectificando, más bien. Porque cuando dices estatizar es que el Estado toma posesión de una propiedad. Y usted lo sabe bien. Bueno, efectivamente. Claro, yo creo que la palabra estatizar es una palabra que tiene este sentido que nos parece que no es el mejor, ¿no? ¿El gobierno busca cambiar el modelo económico? Mira, yo creo que en estos dos sentidos que voy a decir, hay cambios que son muy necesarios para el Perú. A ver. El primero, necesitamos un Estado con mayor justicia tributaria, donde realmente no haya tanta evasión y los que más ganancias tienen aporten más en beneficio de las grandes mayores y los derechos sociales. Yo creo que ese es un gran cambio profundo que requiere nuestro país. Y en segundo lugar, yo creo que este otro cambio en el cual nosotros estamos empeñados es en prender nuevos motores de la economía. La minería, los hidrocarburos tienen un rol, lo han tenido muy importante en el Perú, pero tenemos que diversificar nuestra producción. Tenemos que desarrollar estos sectores, la acuicultura, la forestería, la agroexportación, el turismo, el aprovecho de nuestros bionegocios. Yo creo que ese es un cambio bien importante en el que estamos empeñados y que yo creo que sí es un cambio lento, estructural, pero profundo. Que sí, tenemos que trabajarlo permanentemente estos cinco años. Ya que se emitieron estos mensajes confusos, que además usted admite que no se debió usar o el presidente no debió usar la palabra estatizar, y luego al día siguiente con un tuit dice que respetan a la empresa privada y usted acaba de afirmar esta mañana o esta tarde que respetan el derecho a la propiedad. Exactamente, ¿qué es lo que plantea el gobierno respecto a camisea? ¿Qué quieren hacer con camisea? Ya sé qué masificar, pero ¿cómo y en qué plazos específicos y concretos? Mira, la masificación del gas tiene un elemento esencial que en realidad tiene varias partes. En primer lugar, lo esencial en realidad son las conexiones, es decir, el tendido de las redes, de las redes primarias y las redes secundarias. Eso lo pone el Estado. Sí, claro, lo pone el Estado en algunos casos, se ha intentado, y creo que hay que seguir intentando en algunos casos, con alianzas público-privadas. ¿Qué quiere decir una alianza público-privada? En realidad parte lo pone el Estado, parte lo pone el privado. Es difícil pensar en el tema del gas, un esquema exclusivamente privado. Me explico, si lo hubiera sería excelente, yo estaría totalmente a favor, pero dado el gran costo que tiene esto y lo que demora la recuperación económica y el valor social que tiene, es indispensable un aporte del Estado. Esto tiene una parte que tiene que ver con lo que se conoció como el gasoducto del sur, el llevar el gas al sur, que sabemos que tiene un tema de corrupción y que hay que superar con una nueva propuesta para reabrir esa gran conexión hacia el sur. Y tiene las pequeñas conexiones, los pequeños proyectos que ahorita, por ejemplo, para llevar el gas a Ayacucho. El gasoducto que viene a Lima pasa al costado de Ayacucho. Nos hace falta hacer una inversión pública y establecer un servicio para que el gas pueda llegar a Ayacucho. Lo mismo pasa con la zona de Pucal, donde también hay un gas cercano. Y hay otras posibilidades. Así es. Usted, como economista, sabe que para eso se necesita mercado. ¿Habría entonces que subsidiar? ¿Hay el suficiente mercado para todo ese gas? Bueno, mira, sí. En todos estos casos, o en muchos de estos casos de infraestructura básica, como muchas carreteras o muchos tendidos de electricidad, incluso en muchos casos de conectividad e internet, se combinan dos cosas. Por un lado, la infraestructura misma va generando su mercado. Claro, no hay industrias que utilicen mucho gas en Cusco porque no hay gas en Cusco. Al momento que pongamos gas en Cusco, las empresas podrán ir a establecerse en Cusco. Este es un tema bastante conocido en la ciencia económica. La infraestructura tiene esa calidad. O sea, la infraestructura genera el mercado, dice usted. Un poco, efectivamente. La infraestructura genera el mercado con ciertas limitaciones. No lo va a crear de la nada, pero sí, efectivamente, la infraestructura tiende a generar los mercados. Y en segundo lugar, algunas de estas infraestructuras sí requieren algún esquema de una mirada nacional que pueden implicar algún tipo de subsidios cruzados. Eso lo hemos tenido durante mucho tiempo en electricidad, lo hemos tenido durante mucho tiempo en la interconexión, porque efectivamente el servicio puede ser más caro de llevar a poblaciones aisladas o pequeñas. Y entonces se establecen, digamos, mecanismos nacionales, redes nacionales, en los cuales tratamos de tener una tarifa única, en las cuales hay un balanceo. Y ahí está pensando el Estado subsidiar también. Bueno, se utilizan estos mecanismos de subsidio cruzado, como te digo, ¿no? O también se pueden utilizar este mecanismo de balanceo de subsidio directo, ¿no? Ahora, pero, ¿qué es exactamente lo que van a negociar o se pretende negociar con camisea? Se habla de la producción de los pozos de gas y se habla de una mayor regalía, que es lo que se decía, pues decía Bellido, ¿no? Una mayor regalía, pero entiendo que en uno de los lotes se entrega el 65% de las regalías, y eso es lo que recauda el Estado, ¿no? Sí, efectivamente, en camisea hay dos lotes. Creo que el 65% no es la cifra correcta, me parece que es 37 más 10 de regalía. ¿En los dos lotes? Efectivamente. No, 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 los dos lotes tienen reglas distintas. Pero quiero regresar al tema original, que es, mira, el tema esencial, uno de los temas que estamos trabajando aquí, precisamente, este tema es la reforma tributaria, y este tema de la reforma tributaria va al tema donde está la mayor concentración de la riqueza natural en el Perú, y la mayor concentración de la riqueza natural en el Perú en cuanto a valor de exportación es la minería. Y ahí la forma de operar, ¿no es cierto?, la forma esencial de relacionamiento del Estado con las empresas mineras es que se lo tengan concesiones, pero no es que se negocie un contrato por cada empresa minera, sino que lo que existe es una regla tributaria general. Y la regla tributaria general tiene tres elementos de impuestos. Tiene el impuesto a la renta que pagamos todo el mundo, tiene la regalía, y tiene un impuesto especial a la minería. Y ahí nuestra propuesta es, no vamos a cambiar este esquema, se mantienen las tres mecanismos de cobro de impuestos, y lo que estamos afinando con el Fondo Monetario es un mecanismo por el cual, en aquellos casos en los cuales hay un margen operativo alto, ahí se puede elevar un poco la tasa sobre ese margen operativo alto. El sector minero, porque el Perú es un país polimetálico, hay algunos metales que no han subido mucho de precio, entonces ahí hay que tener muy claro que no les vamos a subir la tasa a los que no tienen muchas ganancias. Me explico, hay que resguardar la competitividad del sector. Pero en sectores como el cobre, por ejemplo, que ahora tienen un precio de 4 dólares 60 a la libra, que es un precio increíble, el mejor momento de nunca prácticamente. Entonces ahí sí vemos que hay un margen para poder cobrar un impuesto extra, mientras el precio esté alto. Somos conscientes que si el precio cae, no podemos establecer un esquema que la saque de competencias y el precio cae, y los precios son volátiles. Antes que se quede incompleta la respuesta anterior, yo le había preguntado qué quieren exactamente negociar con camisea. Usted me dijo, uno de los lotes es 30 más 10, y el otro, revisando mis apuntes, es 60% de recaudación. Entonces, ¿qué es lo que más se desea para terminar el tema de camisea? ¿Qué es lo que se va a renegociar? Ya se ha renegociado el contrato dos veces, esta sería la tercera. Y se pueden renegociar contratos a cada momento. Pero concretamente, ¿cuál es la propuesta del gobierno? ¿Qué es lo más medular, lo más importante que se quiere renegociar en el contrato? Bueno, yo creo que son dos temas, ¿no? Uno es el tema del abastecimiento de edad para la masificación, y otro, efectivamente, es las condiciones de venta y de cobro de la regalía. ¿Qué posibilidades hay? ¿Exactamente en qué parte del contrato? ¿Para qué lote? Además, ojo, que estos lotes producen gas natural y gas líquido de petróleo, ¿no? Hay dos productos distintos, ¿no? Entonces, este es un tema que es lo que estamos discutiendo todavía en la comisión especial que ha nombrado el gobierno y que recién está... Ya, pero entonces, lo medular en el nuevo contrato sería la masificación, porque eso no está en ninguno de los dos contratos. La masificación sería el punto medular. Claro, la masificación es un tema medular que, además, como tú dices, en buena parte depende principalmente de que el gobierno haga estas inversiones o alianzas públicos privadas para que los contratos, para que los hogares puedan tener esta conexión domiciliaria que tiene la enorme ventaja, como tú sabes, de que el gas es mucho más barato, ¿no? Por supuesto. Y tenemos el reto, además, efectivamente, de la conexión domiciliaria, pero también yo creo que tenemos una gran oportunidad en la parte vehicular, ¿no? Todavía la transformación de vehículos, incluso vehículos de transporte público urbano, por ejemplo, a gas, es una oportunidad importante que es menos contaminante y que puede significar un ahorro en el mediano o largo plazo, aunque el problema que tenemos claro es que la inversión inicial, hay que hacer una inversión inicial, ¿no?, para adecuar los motores, ¿no? Pero luego te va a dar réditos a lo largo del tiempo. Entonces, es cuestión de tener un esquema financiero que financie la entrada y que luego vaya permitiendo el pago de ese gasto de capital paulatinamente, ¿no? Como las conexiones de gas domiciliaria, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, para centrar, digamos, y que quede claro el mensaje a través del cual ustedes quieren que se apruebe este paquete de reformas, ¿han hecho una introspección en el Estado, una autocrítica? Porque lo que mucha gente dice es, de acuerdo, quieren tener más recursos, se necesitan más ingresos y esto se hace desde los tributos, pero no necesariamente, ¿no?, y quizás esa sea una respuesta de la informalidad, una, digo, de muchas, ¿no?, pero no necesariamente existe la garantía en el Estado mismo de su buen uso, del buen uso de los dineros recaudados. Por ejemplo, prueba de eso son los millones que se devuelven cada año, se revierten al erario por parte, por ejemplo, de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, o ya, los millones que se pierden en corrupción. ¿Cómo garantiza usted que el dinero que se va a recaudar o se pretende recaudar de más va a ser bien usado? Mira, el tema de la corrupción me parece que es un tema duro. A pesar de todos estos problemas que tú dices de devolución de dinero, hay que insistir en que la inversión pública este año está en su máximo histórico. Así que, con todas las dificultades, digamos, con todo lo maltrecho que puede estar el cargo del Estado, que es verdad, las cosas van avanzando. Ahora, en este caso en particular de la reforma tributaria, en el proyecto que hemos presentado, nosotros estamos planteando un compromiso del Ministerio de Economía y Finanzas de, acabado el año, dar un reporte a la ciudadanía y al Congreso de la República de cuánto se recaudó, en cada caso, en qué se usó y qué se logró. ¿Me explico? No solamente obtenimos tanto dinero, se gastó en estas cosas, sino qué resultados se obtuvieron en concreto. Pero para eso habría que hacer, pues, toda una evangelización, digamos, ¿no? Llevar el mensaje de saber gastar a cada gobierno regional, cada gobierno local, porque usted bien sabe, en el MEF, lo sabe perfectamente, todo el dinero que se revierte. No se sabe gastar, o hay quienes no gastan porque les da miedo, pues, firman algo y acaban presos, ¿no? Como te digo, Jaime, lo que sabemos este año, los datos muestran que la inversión pública ha aumentado, reconociendo todos esos problemas. Pero sí es verdad, y ahí es un gran esfuerzo que tenemos que hacer y que está planteado también, necesitamos hacer un esfuerzo grande de mejora de la gestión pública. Eso, sin duda, ¿no? Es uno de los grandes temas que estamos también analizando en este periodo, en estos meses de gobierno, ¿no? Cómo hacemos para mejorar los mecanismos de gasto, la calidad del gasto y los mecanismos operativos para que, no solo las inversiones, sino los servicios, ¿no? Me explico. La inversión es muy importante, pero también que el servicio llegue efectivamente al ciudadano, que el servicio de salud sea efectivo, sea amable con la gente. Aunque las reparaciones y el mantenimiento se hagan a tiempo, definitivamente aquí sí hay un tema que estamos trabajando también. Quizá finalmente, ministro Franck, agradeciéndole por esta entrevista, sea oportuno, necesario, que como ministro de Economía usted emita un mensaje claro. De hecho, usted del gabinete es el que emite más claros los mensajes, fundamentalmente en materia económica, pero los más duros críticos del gobierno del presidente Castillo, que además los inversionistas los leen, ¿no? La sociedad que está, digamos, confundida o tiene cierto recelo mirando al gobierno, le cree a esos duros críticos y ustedes tendrían que entrar con un mensaje más claro. Lo que dicen esos críticos duros es, esto es una pantomima. Eso de moderado no existe. Al final, poco a poco, se va a instaurar un gobierno comunista, esto va a ser Venezuela, todo esto es una puesta en escena, esto es teatro, y al final aquí se va a estatizar, se va a nacionalizar o todo lo que sea. ¿Qué mensaje le daría usted a la sociedad para desmentir, supongo, esa premisa o no? Yo diría uno, un mensaje claro, que lo hemos repetido varias veces, y que lo ha repetido también el presidente Castillo. Nosotros respetamos la inversión privada, promovemos la inversión privada, respetamos y respetaremos la propiedad privada, y lo hemos dicho una y otra y otra vez. Pero en segundo lugar diría, bueno, ya están por pasar 100 días de gobierno, ¿cuál es la medida concreta, cuál es el acto concreto sobre el cual alguien puede basar esa teoría? ¿Me explico? Todos podemos tener temores, historias, imaginaciones, ideas de lo que puede pasar en el futuro, pero yo diría, bueno, ¿cuál es el hecho concreto? ¿Me explico? En la realidad, ¿no? Quizá que el presidente use la palabra estatizar, ¿no? ¿Cuál es la medida? Pero, ok, ¿cuál es la medida? ¿Cuál es el decreto? ¿Cuál es? O sea, ¿dónde está el control de precios? ¿Dónde está la expropiación? ¿Dónde están todos esos temores que dicen? En la bancada de Perú Libre, en la facción serronista, digamos, se han presentado iniciativas. Bueno, propuestas hay de todo tipo, pero en la acción del gobierno, en concreto, ¿cuál acción del gobierno va en ese sentido? Ninguna. ¿Y en la acción del gobierno hay una atracción de la inversión privada? Sí, el presidente ha hablado con los inversionistas, los inversionistas vienen al MEF y nosotros les ayudamos a su inversión. Fuimos con el presidente al aeropuerto, Jorge Chávez, para ver cómo se desarrollaba esa inversión. Viene Yanacocha y conversamos con ellos y la inversión sale adelante. Y nosotros aquí en el MEF, te soy honesto, tenemos un equipo especial y tenemos un trabajo especial para dialogar permanentemente con los sectores y apoyar su trabajo de inversión. Y ellos lo saben y muchos vienen y ayudamos. Los problemas son múltiples, pero aquí siempre estamos dándole la mano y es un hecho concreto. Ojalá después de esta entrevista el dólar baje unos puntitos más. Agradecemos a Pedro Franke, ministro de Economía y Finanzas, con nosotros. Que tenga usted muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Jaime. Un gusto conversar contigo nuevamente. Al servicio. Nos vemos y reportaremos ciertamente en los siguientes minutos si es que la cotización del dólar va disminuyendo. No, bueno, irá disminuyendo con los días. Eso es lo que esperamos todos en realidad. La 1 con 34.